Dice Muchas gracias Gocela, muchas gracias Gocela, muchas gracias Gocela, muchas gracias Gocela Junto a todos los pibes que dejaron la vida, el pueblo sabalero esto no se lo olvida Nunca vas en la vida, aborero, muchas gracias Bueno Diego, sobre el final, parece que si no se sufre no vale No nos alcanza, hicimos 30 puntos y no nos alcanza Que se hagan responsables lo que se tiene que hacer responsables de esto Que se hagan responsables de eso, 30 puntos hicimos y no nos podemos salvar Diego se define todo en un último partido 30 puntos, que se hagan responsables lo que se tiene que hacer responsables Nunca vas en la vida, aborero, muchas gracias Gocela, muchas gracias Gocela Muchas gracias Gocela, muchas gracias Gocela Junto a todos los pibes que dejaron la vida, el pueblo sabalero esto no se lo olvida Nunca vas en la vida Cate en punto, vamos negro querido